Pues nada amigos y todos míos, como ustedes saben, ayer inició este super mega evento de CODMOVIL llamado Reto Conexión 1014, en el cual están dando un montón de skins, que skins épicas, que legendarias, que incluso míticas La verdad es que se la rifaron con los premios que están dando, porque son buenos personajes y también buenas skins de armas No es como que hayan agarrado la peor skin que haya habido en CODMOVIL, que es la LK24 legendaria Sino que agarraron buenos premios, ¿no? Entonces, ahí para empezar, pues un aplausito para ellos Sin embargo, hay una duda muy dudosa, valga la redundancia, que está afectando a mucha gente Y pues aquí les venimos a aclarar un poquito ese tema y también otras preguntas que me dejaron demasiado en el video de ayer Que ya no tiene nada que ver con el tema de los países, pero que veo que mucha gente no le quedó claro Así que aquí se los intentaremos aclarar Por lo tanto, pues comencemos con el tema que a todos les aqueja Y es si es solo para cierto país o para muchos países Y bueno, aquí en resumidas cuentas, amigos y en palabras así bien coloquiales y para que me entiendan Yo digo que si ustedes ven este tipo de videos es porque por si juegan CODMOVIL, ¿no? O sea, me imagino que si ha de haber una que otra persona que les salen estos videos Y que pues entra, ¿no? Que no juega CODMOVIL Pero estoy casi seguro que el 90 o 95% de los que ven estos videos Pues ya juegan CODMOVIL y son usuarios activos A lo que me refiero es que ustedes de por si casi casi juegan diario O si no juegan diario, tal vez juegan un día sí, un día no, un día sí, un día no Mínimo una partidita en el modo que sea Entonces bueno, empezando por ahí, suponiendo que ustedes son usuarios activos Mi recomendación es que pues digan lo que digan Intenten participar porque realmente no pierden nada Si ustedes de por si todos los días entran a jugar mínimo una partida O casi todos los días entran a jugar mínimo una partida Pues no perderían nada por intentar participar Sería como siempre, entrar al juego y jugar una partida Solamente que en esta ocasión lo harían a través de un enlace y tan tan Yo no le veo mucha diferencia No, pues es que Lobito ahí dice una cosa y luego otros dicen otra cosa Pues sí, güey, pero tú intenta participar, o sea No pierdes nada Es como con la Championship En los términos y condiciones de la Champions Dice que debes de ser mayor de edad para participar Sin embargo, conozco a muchos seguidores que son muy buenos jugadores Y que son menores de edad Y aún así han participado en la Championship Han clasificado en la etapa 1 Les han dado las recompensas Después clasifican a la etapa 2 Después a la 3, güey Se ganan Codpoints Y nadie dice nada, güey Y eso que son menores de edad Porque no es como que los del Codcito les vaya a pedir una foto de su INE, güey Ya después si clasifican a la etapa 4 Y esas etapas de la Championship más avanzadas Pues ahí yo creo que sí habría pedo O más bien, sí habría pedo Si es que son menores de edad Y siguen participando Pero en las primeras etapas Pues nadie se va a dar cuenta, güey Y a los del Codcito pues también les va a valer riata Ellos ponen eso Porque el juego pues obviamente es para mayores de edad Y por eso es que lo ponen, ¿no? Pero eso pues no te prohíbe a ti, güey Que tú intentes participar aún siendo menor de edad Y como les digo, tengo muchos seguidores que son excelentes jugadores Que han participado en la Champions Han ganado Codpoints gracias a eso Y pues son menores de edad, güey Entonces en este caso aplica lo mismo, güey Si en el texto dice una cosa Pues tú aún así participa, güey O sea, ya si ganas, qué chido Si no ganas nada Pues sabes que también está cabrón Son millones de usuarios, ¿no? Pero bueno, ese sería mi consejo Y mi recomendación Ya al final de cuentas Ustedes pueden hacer lo que se les pegue Su regaladísima gana No sin antes darles un pequeño espamazo Patrocinado directamente por mí Y es que bueno Me he hecho una nueva página En esta página empezaremos a subir video reacciones Y si ustedes gustan apoyarla Pues pueden ir a dejar su me gusta Reaccionar y comentar a los videos que subamos Y yo se los agradeceré bastante El enlace de esta página Se los dejaré en el comentario fijado Ojalá puedan ir a apoyarla En fin Continuando con otras dudas Amiguito, amigos Yo creo que la que más se repitió Fue respecto al horario Y es que en el video les menciono Que el juego se resetea Todos los días a las 6 de la tarde Hora Ciudad de México Y la pregunta que me hacían muchos Es si entonces deben de esperarse a fuerza A esa hora O si pueden jugar antes Por ejemplo Si hoy entran a las 6 de la tarde Y si mañana a las 2 de la tarde Quieren entrar ¿Podrán entrar o deben de esperarse Hasta las 6 y 5? Y la respuesta es que Claro que pueden entrar A la hora que ustedes quieran al juego Si ustedes entran ahorita a las 6 Mañana pueden entrar A la 1 de la tarde A la 2 de la tarde A las 3 de la tarde Jugar lo que quieran Pero Para que su registro En el reto de conexión 1014 Les siga contando Deberán volver a entrar Más tarde Ese mismo día Otra pregunta Que también mucha gente hizo Es ¿Qué ocurre Si ustedes ya tienen Uno de los premios Y si es que tienen Muchísima suerte O mala suerte No sé cómo lo verían ustedes Y llegan a ganar Exactamente ese mismo premio Por ejemplo Supongamos que Alguno de ustedes Ya tiene el templario mítico Porque en su momento Giró la ruleta Y le salió Y pues participa En esta dinámica Y tiene muchísima suerte Y se gana El templario mítico ¿Qué pasa? Los del Cotsito Les dan otra skin Les dan los Cotspoints Equivalentes Les dan una mamadita O qué tranza ¿No? Y la respuesta Amiguitos míos Es que pues Lo que va a pasar Es algo muy triste Ya que cuando tú Obtienes Un objeto duplicado Que ya tenías Dentro de Cotmobile El juego te da Créditos No Cotspoints Sino créditos Los créditos Ya saben que son esos Que a veces te dan En eventos Y en ese tipo de cositas Que pues realmente No sirven para casi nada Y pues sí Aunque tú ya tengas El templario mítico Y ganas El templario mítico Con esta dinámica Pues lo único Que te van a dar Es un cacho de reata En muy resumidas cuentas Pero sí tendrías Que estar No sé si muy suertudo Muy salado ¿No? Porque imagínate Ganar una skin Entre millones de usuarios Que sea el templario mítico Es como de No manches Qué suerte Pero al mismo tiempo Imagínate que ya la tienes Y pues lo único Que te dan Son créditos No sé si llorar Reír O qué tranza Pero sí Esa pregunta También me la hicieron mucho Y que sepan Que lo que te harían Serían créditos Y también me preguntaron Mucho De si tan solo Esa fuerza Jugar una partida O si pueden jugar Durante horas Y pues solamente La respuesta Es que pueden jugar Durante horas El ejemplo De una sola partida Es por si Alguno de ustedes Está sumamente ocupado Ya sea porque estudia Trabaja Etcétera Etcétera Lo necesario Es solamente una partida Pero si tú quieres jugar Durante 5 horas No hay problema Tú puedes jugar Las partidas Que se te antojen Pero en fin Amito míos Hasta ahí la información Dejen en los comentarios Si tienen más dudas Y se las intentaremos Resolver